Oh, my God. ¿Qué te queda? Es que yo tengo... Dile, suave, suave. Suave, suave, dale, dile. Lazo pingo, suave. Lazo pingo, suave. Lazo pingo, suave. El titío. El titío. El chiquito, dale. El titío, el titío. Es que yo tengo... Ajá. Tres sopingos. ¿Tres? Es que tiene tres sobrinos. Ah, tres sobrinos. Tres sopingos están viniéndose por Singaguagua. Es que es el mismo vocabulario para todos. A ver, yo te explico. Él tiene tres sobrinos que están viniendo por Nicaragua. Y van los tres a cruzar el río Bravo. Sí, y van a cruzar... Los tres van a cruzar el río Bravo. Ah, el río Bravo. Están en la frontera. Están en la frontera, ahí. De teclado dormido. ¿De qué? Están en la frontera de Estados Unidos. I-E-Clavo dormido. I-E-Clavo dormido. Bah, bah, bah. Ay, cuáles. Dale. ¡Eh, qué bien! Pony. No, no, no. No, no. ¿Estás bien? No, no, no. Ese Indira está contenta. Indira está contenta. Está contentona. Está contentona, Indira. Está contenta, sí. ¿Y pinqué? No, no, no. Está contenta. No, está contenta. Mira, el bollote. El bollote. ¿El qué? El coyote. Que lo va a cruzar a ellos. El coyote que lo va a cruzar a ellos. Me cuesta carísimo. Cabo, cabo, cabísimo. Me cuesta carísimo. Ahí se entendió. ¿Entendiste él? Sí, él entendió. Está contento. No, Pingüera está rezando. Mi amigo, mi amigo, imagínate que está cobrando ocho mil porque se jode vinietro de cruzar a la Cingaragua. Ah, ya, ya, ya. Está cobrando ocho mil para cruzar la... No, ocho mil sin vietro. Ocho mil quinientos. Exacto. Ocho mil quinientos. Para cruzar Cingaragua. Para cruzar por Nicaragua. No tolo, no tolo por Cingaragua. No solo por Nicaragua. Gordura. Hondura. Exacto. Guatemala. Guatemala. Y después mecingo. ¿El qué? ¿Después qué? ¿El mamador? ¿El qué? Mecingo. El mamador. Mamador, mecingo. México. Ah, México. ¡México! No. El salvador y México. No, no, no. El salvador y México. No, no, no. El salvador y México. Es la ruta. La ruta. La puta, cojones. Y después, y después. Río Bravo. Y después el Río Bravo. Ah. Ya de última. Por eso yo. Por eso yo. No puedo. ¿No qué? No puede. Parar la pinga. Por eso no puede parar la finca. Ni un pinguto. Ni un minuto la puede parar. Porque el bollote. Porque el coyote. Que me tiene seco. Lo tiene seco el coyote. Con el cabo del vallete. Con el billete. Y los pingos míos. Y los orinos míos. Y dice, pingos, bollete, pingos, bollete. Pon, 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 bollete. El bollote, el bollote, el bollote. El bollote, el bollote, el bollote, el bollote. Ah. El coyote. El coyote, el coyote, el billete, el billete. En eso está él. Mira. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? Dale. Yo le he traducido, ¿sí? Ah, tú. Mira. A ver. Yo no hago nada con mi pinga parada. Él no hace nada con su pinga parada en estos momentos que viene la familia. Me lo dice así, me mira y no. Y te toca. Él la dice. No, él está contigo. Si a mí, si yo paro la pinga mía, si él para la finca de él, se jode todo. Se jode todo. Tiene que estar produciendo. Oh, my God. Ya, ya, ya. Así que... Y ahora me voy. Y ahora ya, nos vamos. ¿Y tú no entiendes? ¿Bollete? ¿Por qué? Que si entiendes los billetes que tengo. Ah, ah. Mira. Necesigo... Necesito... ¿Bollete? Billete. El boyote. ¿En qué? Para el coyote. Ah, para el coyote. Necesitas billete para el coyote. ¿Ustedes? No, no, yo no entiendes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está escuchado. Está loco. ¿Sabes qué? ¿Qué? Me voy pa' la finca. ¿Te lo dijo bien? Sí. Me voy pa' la finca. Lo digo bien. ¿Qué quiere decir? No, me imagino que te va... Que se va, se va, se va. Ay, ay, me voy. No, ya, ya. Ya no se va. No, ya, ya.